Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo es que el agua reduce la acidez? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero contestar una pregunta de un amigo que nos escribe, gracias por escribirnos acá en Metabolismo TV, un amigo que se llama Horacio Castellani y él quiere saber, aclarar una duda sobre cómo es que el agua reduce la acidez. Dice él inclusive yo había oído lo contrario. Bueno vamos a aclarar ese punto para aquellos que también hayan oído lo contrario o tengan dudas de cómo es que el agua reduce la acidez. Fíjense, yo llevo, Frank Suárez llevamos en los centros NaturalSlim desde la publicación primera del libro El Poder del Metabolismo que está como en su séptima edición, este, casi 15 años, me faltan 2 o 3 meses para cumplir los 15 años de estar trabajando con personas con sobrepeso. Me dedico especialmente sobrepeso, obesidad, diabetes y todas esas personas con sobrepeso, obesidad y diabetes también padecen de alta presión, alto esterilicéridos, alto colesterol, insomnio y la gran mayoría de ellos tienen problemas de acidez. Entonces algo que hemos descubierto es que el agua, el agua elimina la acidez. Así que el agua definitivamente elimina la acidez. Si usted tiene acidez estomacal, reflujo o conoce a alguien que tenga acidez estomacal o reflujo, es bueno que vea este episodio porque esto definitivamente resuelve y no es que resuelva a veces, resuelve siempre, ¿ok? Fíjense. Vamos a ver un momentito, primero, ¿cuáles son las, no existe nada más que dos causas de acidez, dos nada más, ¿ok? Acidez. Cuando una persona está teniendo que tomar antiácidos o está teniendo que tomar medicamentos para el reflujo porque su cuerpo está demasiado ácido, le quema el esófago, tiene acidez, problemas de acidez, pues la acidez tiene nada más que dos fuentes. La primera que la vamos a tratar aquí ahora es la deficiencia de agua, está falto de agua, el cuerpo está falto de agua. La segunda se trata en el episodio número 199 que tiene que ver con si su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Si usted está comiendo la dieta incorrecta para su tipo de cuerpo, eso lo sabe viendo el episodio de Metabolismo TV número 199, pues usted va a tener acidez. O sea que esto tiene que ver con el tipo de combustible que usted le da al cuerpo. Digamos, si usted tiene un sistema nervioso excitado y le da comida de sistema nervioso pasivo, digamos carne roja, grasa, sal, va a tener acidez. Si usted tiene un sistema nervioso pasivo como yo y le da mucha harina, mucho arroz, mucha papa, mucho dulce, pues también le va a poner ácido. Así que la segunda causa es la dieta incorrecta. Así que está el agua y la dieta es incorrecta. Si es la dieta usted lo va a descubrir en el episodio número 199. Ahora vamos a hablar del agua que es una de las razones principales de que la gente tiene acidez o tiene reflujo. Mire como, mire lo que pasa, fíjese. Dentro del cuerpo, cuando usted ingiere algo, ese algo que usted ingiere baja al estómago. Mientras está en el estómago y antes de salir al intestino, ¿verdad?, mientras está aquí, aquí el estómago para poder digerir, vamos a parecer que pongamos un estómago aquí bien grande, así con su salida por acá de la válvula pylori, que se yo, cuando sale para el intestino con un cierre por aquí, ¿verdad?, ¿ok?, aquí cae la comida dentro del estómago. Ahora, las paredes del estómago segregan un ácido que se llama ácido hidroclórico. El símbolo es HCL, ¿ok?, ese ácido que es un ácido es tan y tan fuerte que ese ácido, si usted echara un clavo ahí, un clavo de acero en cuestión de dos semanas o menos, se lo hace polvo. De hecho cuando usted saca ácido hidroclórico en un laboratorio y lo pone en una vasija, usted va a ver que como que humea. Eso lo produce el cuerpo. Es una cosa super ácida. Fíjese que usted puede echar un chicharrón de cerdo, un pedazo de chuleta, un pedazo de queso bien duro y el cuerpo lo digiere, pero lo digiere porque ese ácido que se produce en todas las paredes del estómago produce ácido hidroclórico y eso hace que la comida se ponga blanda, se ponga maniable y una vez que ya eso está listo, entonces el cuerpo abre la válvula de aquí pylori, que es la válvula que contusa el intestino y lo envía por el intestino para que haya absorción. Así que primero tiene que ablandarse y romperse todo eso un poquito para que entonces pueda haber una absorción pero lo hace con el ácido. Tiene unas enzimas digestivas pero el trabajo principal lo hace el ácido. Ahora, quiere eso decir que dentro de aquí de su estómago usted tiene una planta productora de ácido porque si no la tuviera no pudiera digerir. Tendría que tomar sopita y cosas que no necesiten mucha digestión pero si es comida sólida usted necesita ácido. Ahora, el estómago produce todo ese ácido y ese ácido le dije ya que es un ácido que es tan y tan fuerte que si usted le echa un clavo de acero en menos de dos semanas o más o menos dos semanas se lo hace polvo. Imagínate si es fuerte. Ahora, ¿cómo es posible que este estómago que usted tiene o yo tengo produzca todo ese ácido que es tan poderoso, tan corrosivo y no le destruya el estómago mismo? Pues la forma en que el cuerpo lo hace es que la pared del estómago, además de producir ese ácido hidroclórico, también produce otra sustancia, otra sustancia que contrarresta el ácido. Se llama bicarbonato de sodio. Su cuerpo produce bicarbonato de sodio, que no es otra cosa que sal, sodio, con agua. Bicarbonato de sodio se hace entre sal y agua. Así que una persona cuando no toma suficiente agua, digamos que la fórmula correcta es, si usted pesa su cuerpo en kilogramos es el peso, digamos que son 70 kilogramos dividido por 7. Eso le da igual a los vasos de agua que usted necesita por día. Vasos de 8 onzas pesa de 250 mililitros. Si usted pesa su cuerpo en libras, como hacemos en Estados Unidos o Puerto Rico y tiene un cuerpo que pesa 160 libras, lo divide por 16 si es en libras y eso le va a dar el número de vasos. Así que si es en kilogramos lo divide por 7 el peso para saber cuántos vasos le tocan al día y si es en libras lo divide por 16. Por si pesa 70 kilogramos y lo divide por 7 le tocan 10, lo mismo 10. Acá ha calculado en kilogramos y acá en libras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Para procedirse de bicarbonato de sodio y controlar y neutralizar el ácido para que no le haga cicatrices, para que no le haga daño a su propio estómago y no le causa acidez, no tenga reflujo, necesita agua. Si usted no le da el agua suficiente, él no tiene como producir suficiente bicarbonato de sodio para controlar eso. Por otro lado, cuando usted toma mucha agua, usted orina, pero si usted orina, todo lo que usted orina siempre es ácido. Por lo tanto, cuando usted toma agua, usted orina. ¿Y qué está orinando? Su ácido. Si usted no orina ese ácido, ese ácido se queda dentro de su cuerpo circulando y es corrosivo y le va a hacer daño. Así que la forma correcta es tome agua. Tome agua y cuando acabe de tomar agua, tome más agua y usted verá que la acidez se le va. Y si le quedara alguna acidez, corríjalo viendo el episodio 199 y usted verá que puede mandar para buen sitio los medicamentos esos antiácidos. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.